¿Dónde está Cecilia? Está desaparecida desde el primero de junio. Hay siete detenidos. Ahora, siguen los rastrillajes. Bueno, Alejandro Ledema está en línea. Yo simplemente quería dar una introducción de este tema que tiene que ver con una chica que conoce a este hombre, que es el hijo de un reconocido, reconocido piquetero de la provincia del Chaco, y desaparece. No se sabe absolutamente nada de ella. Hay muchas dudas con este caso y Crónica viene siguiendo día a día qué es lo que va pasando. Y estamos, por supuesto, con Ale Ledesma, con toda la última información. Ale, buen día. Buen día, Magui, Tarnis. Bueno, es una forma de decir buen día. Aquí la angustia crece por nada tras por nada en el Chaco. La situación, todos estamos expectantes a ver qué sucede o qué sucedió con Cecilia. Y la verdad, cada vez nos llenamos más de preguntas. Bien lo decían ustedes allí, Cecilia, no era pareja, eran marido y mujer con César. César es hijo de Emerenciano Sena, reconocido piquetero. Líder de una organización social junto a su mujer. Y bueno, por estas horas están detenidos César, sus padres, y también hay otras cuatro personas muy vinculadas a ese entorno familiar, colaboradores, que a prima facie la justicia los tiene detenidos porque considera que tienen que ver por estas horas con la desaparición de Cecilia. Bien, Ale, esperá, hace un punto. La última vez que se tuvo conocimiento de Cecilia era cuando había manifestado que ella iba a viajar al sur, específicamente a Ushuaia. ¿Esto es así? A ver, la última imagen que se tiene de Cecilia es el día 2, por la cámara de una casa próxima a la de los Sena, es donde se observa que ella ingresa a ese domicilio, al domicilio paterno de César, donde habita Emerenciano con su mujer, le aprecio a Puña. Es la última imagen que se tiene. Eso es el día 2 sobre media mañana. Después no se la vio salir de ese domicilio, y es por eso cuando la policía va y allana ese domicilio, proceden con las tareas de investigación, luminol de por medio, verifican la presencia de sangre. Claro, Ale, eso es clave, ¿no? Porque habrían encontrado, o también la empleada habría dicho que la hicieron limpiar unas manchas hemáticas. Así es, así es. Está Gás también con información para sumar. Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, básicamente lo que vamos a decir... ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Freddy? Un placer. Básicamente la justicia, yo no sé si en las últimas horas cambió, pero hay tres hipótesis que investiga, más o menos que alguna puede parecer alocada o no. Una es su presión de identidad, o sea que ella está viva con otro nombre. Trata de personas, o sea que la sometida trata de personas por explotación sexual. Y la otra es femicidio, o sea, esas son las tres causas. Y en las últimas horas hallaron huesos en la casa de los Sena, que hasta el momento, en la primera información, dicen que no serían de humanos. Pero falta todavía acotejar, digamos, más ampliamente esos huesos, como para terminar y confirmar esto. Y hay un dato más sobre esos huesos. Se encontraron calcinados también. Y les comento algo más, que tiene que ver justamente con eso. Perdón, Magui. Hay una situación concreta. Esos huesos fueron encontrados en un campo, un campo que el Estado dio a la organización de Merenciano Sena y de Acuña. La cuestión concreta es que en ese campo, que allanaron en las últimas horas y donde se estuvo trabajando a lo largo de este fin de semana, sí es bien cierta la información, han encontrado restos óseos. Se está viendo si son de humanos o de animales, pero eso obviamente tiene que ver con algo más. Ellos estaban dedicados a la producción porcina, criaban chanchos. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que se presume, y una de las hipótesis es que allí puedan encontrar restos de quien se está buscando por estas horas. Alejandro, ¿hay alguna forma de saber, o ya están investigando, si esas manchas de sangre que encontraron es sangre de Cecilia o no? Bien, se está trabajando justamente, el gabinete científico está trabajando sobre esas huellas semáticas que mencionaban ustedes allí. Exactamente, eso se ha encontrado en el domicilio de la familia Sena. Bien, vamos a seguir con este tema, y lo que queremos saber es dónde está Cecilia, y hay un dato que no es menor, que es que Merenciano va a ser candidato en las próximas elecciones de la provincia de Chaco, y hoy está detenido en la justicia. Tanto él como su esposa, como Acuña, los dos candidatos en las próximas elecciones. Han pedido que se los bajen, desde el apoderado del Frente Chaqueño, que es el Frente Oficialista donde ellos iban a participar, vieron en las últimas horas que se los bajen de la elección. Hoy están detenidos. Vamos a seguir con este tema, nos interesa saber qué pasó con Cecilia. Gracias, ¿eh? A ustedes.